¡A RUMBLE! ¡Story Mode! ¡Aha! ¡Let's go! Tras superar varias crisis en el mundo digital, volvió a reinar la paz. Todavía existían rencillas entre algunos Digimon, pero a grandes rasgos el mundo era tranquilo y apacible. No obstante, tal vez la paz había durado demasiado. Los Digimon comenzaron a desesperarse por los interminables días de aburrimiento. El concepto de paz ya no era el equivalente, el de felicidad. En aquel mundo, la Digievolución, algo que formaba parte de la naturaleza intrínseca de los Digimon, había desaparecido. Los Digimon digievolucionaban durante los combates. Si en los combates no había forma de digievolucionar, un día, uno de ellos gritó Reunamos a todos los Digimon que quieran digievolucionar y organicemos un torneo para ver quién es el mejor de todos. Y así se celebró el Torneo de Digievolución, también llamado Torneo Evolutivo de Monstruos Digitales o TEMD. Así pues, que comienza el gran combate del mundo digital. Esta es la ciudad de partida. Los Digimon se apiñaban en torno a un cartel que había en el centro. Todo el mundo digital era un hebidero que no paraba de hablar del torneo. Una competición que ponía a prueba las habilidades de Digievolución para saber quién era el mejor Digimon de todos. Entre ellos, estaba Gumón, que se sentía como una inquietud fuera de lo común, decía en él. Siento que tengo que participar en este torneo. Pero, ¿por qué? Él siempre había sido muy despreocupado. ¿Por qué se sentía de repente esta necesidad? Bueno, últimamente no he digievolucionado nada, así que podría participar y poner a prueba mi poder. Con estas palabras, en parte, para justificar su decisión, Agumón acudió a la recepción. El TEMD, el torneo que decida el mejor, estaba a punto de comenzar. Torneo Evolutivo de Monstruos Digitales. Agumón. Participación confirmada. Saludos, contendientes. Me llamo Nemon y seré el comentarista de este torneo. La primera fase del torneo será aquí, en las llanuras digitales. Aquí nuestros contendientes Digimon liberaron su primera lucha. La segunda batalla será en el santuario. ¡Buena suerte a todos! Pulsa el botón X para saltar cuando hay una diferencia de altura. ¡Buena suerte a todos! Esos de ahí son Xenu Memons. He oído que últimamente han estado atacando a gente. Pulsa el botón cuadrado o el botón círculo o el botón triángulo para atacar. Puedes realizar varios ataques, así que pruébalos todos. Cuando derrotas a un enemigo, puedes conseguir dinero llamado Beats. Otros objetos o puedes recuperar SP. ¡Va! ¡Por favor! ¡Hasta el botón! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! Parece algún tipo de palanca. Acércate e intenta moverlo pulsando el botón cuadrado. ¡Ere que es verdad! ¡Aquíno! ¡Feliz! ¡Que es verdad! ¡Vaya! ¡Mira de que ha venido! ¡Sagumon! ¡Cuánto tiempo! ¡Anda! Eres tú, Gomamon. ¿También piensas participar en el torneo? Sí, pero participo por gusto más que nada. Siento curiosidad por saber quién te da si ganas. Bueno, es un torneo que proclama al Digimon más fuerte. Seguro que no es un moco de pavo. A luchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Dah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias tornado! ¡Perfect fireblast! ¡Oh no! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡He ganado! ¡Ah! ¡Cáspita! ¡He perdido! ¡En fin! ¡Buena suerte en el torneo! ¡Gracias! 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 El mazo de hueso de apemón puede golpear a larga distancia ... Hola Gumon, te he buscado por todas partes. Hola Gumon, ¿también participas en el torneo? Pues claro, no me perdería un torneo que proclame al Digimon más fuerte de todos por nada del mundo. Quería luchar contigo, por eso te he estado esperando aquí. Tan enérgico como siempre eh Gumon. Está bien, pues a luchar se ha dicho. ¡Señor y defiende! ¡Juang! ¡No! ¡Un enérgico! ¡Una! ¡Yue! ¡Hole! ¡Ah! ¡Aran! ¡Aran! ¡Feliz! ¡Aran! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Eppercut! ¡Eppercut! ¡Expion! ¡Itура! ¡Eppercut! ¡Eppercut! ¡Echepel! ¡Uppercut! ¡MORNADO! ¡Noooo! Pues sí que eres fuerte, Agumon. Sí, pero tú tampoco te quedas atrás, Agumon. Tenemos que pelear de nuevo en otro momento. Amigos Digimon, os doy las gracias por asistir a este torneo. ¿Magnadramon? Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Menudo contendiente de primera tenemos aquí. Soy Magnadramon, el organizador de este torneo. He sido testigo de los intensísimos combates que habéis disfrutado. No me esperaba que uno de los cuatro grandes dragones estuviera involucrado en el torneo. Aquellos que habéis llegado a este punto, continuad a la siguiente fase, por favor. El siguiente combate tendrá lugar en el pueblo industrial. ¿Pueblo industrial? Un pueblo en el que solo hay fábricas. Bienvenidos a la tercera fase del torneo. El pueblo industrial. Este pueblo ya no es tan bullicioso como antes, pero solía ser un lugar con una gran actividad industrial Está repleto de trampas y maquinarias, así que tened cuidado ¡Buena suerte! ¡Pero era buena! ¡Has conseguido una Digitarjeta! Las Digitarjetas es una carta que encierra el poder de los Digimon Tienen un porcentaje de probabilidad de aumentar el poder de ataque del Digimon o de reducir el daño recibido También hay Digitarjetas que otorgan efectos especiales Puedes equiparte con cartas de ataque y de defensa del mismo tipo que tu Digimon Inténtalo en el menú de pausa No lo olvides, puedes usar los bits que recojas para comprar Digitarjetas en el modo colección Intenta coleccionarlas todas ¡Eh! Son unos Goblimons No son unos Digimon muy fuertes, pero pueden liarlas si van en grupos ¡S Entonces ya! ¡Vamos! ¡Po Ob outlined, ¡Po dire! ¡Po dire! ¡Ko ¡ hơn 18 ¡Parece que este sitio es un nido de Goblin Moms! ¡Parece que este sitio es un nido de Goblin Moms! Gracias por ver el video! ¡Parece que está volviendo laida grande de accomplishmentos de movimiento! ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿qué hay Agumon? ¿También estás inscrito en el torneo? Vaya, no esperaba verte por aquí, Tentomón. Apuesto lo que sea que quieres el premio del torneo para hacerte rico o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, tampoco importa eso, ¿no? No pienso ablandarme solo porque seas mi amigo. No pienso ablandarme solo. ¡No! 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 Jeje, he ganado. Supongo que esta vez me quedo a dos velas. Ah, y aquí estamos. Deja que te dé un consejo. Cuidado con el siguiente Digimon. Es un poco peculiar. Va siempre pegado a su micrófono. Pero, tiene pinta de ser fuerte. Vaya, vaya. Este torneo no para ni un segundo. Por ahora parece que Agumon, Agumon, Gatomon y otros contendientes de nivel siguen a pie del cañón. ¿Quién será el vencedor? Vamos a averiguarlo. Aquí Nemon, cerrando la conexión. Ese es un Ciclonemon. Es un Digimon de un solo ojo, con un brazo derecho realmente fuerte. El ardiente aliento de fuego que sale de su boca puede derretir cualquier cosa. Ándate con ojo cuando luches con él. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿A todos los Digimon que habéis llegado hasta aquí? ¡Enhorabuena! Os subiremos a bordo de Locomon, un Digimon de tipo tren, para que os lleve a la siguiente fase. ¡Ah! Pero solo uno de cada dos Digimon recibirán un billete para subir. ¡Suerte en la pelea! ¿Qué? ¿Tú también has venido para oírme gritar? ¿Eh? Nunca había visto a este Digimon. ¡Hola! Me llamo Agumon. ¿Quién eres? ¿Yo? Soy Sudmon. Y el que se coronará como Rey Digimon. ¡Ja, ja, ja! ¡Rebosas confianza! ¡Eso me gusta! ¡Muy bien, Sudmon! ¡Luchemos y veamos quién es más fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh, man! Uff, ha faltado poco Buena pelea, Southmon. ¿Me cachis? He perdido, no me lo creo. El camino para convertirme en rey de Imo va a ser más largo de lo que he esperado. Contendientes, ¿ha sido apacible vuestro viaje en Lokomol? Esta es la quinta fase, el bosque y de henna. ¿Quién llegará al final antes? Buena suerte a todos. Esos de ahí son Musromons. No parecen gran cosa, pero son bastante molestos. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No es buena idea atacarlo de frente, es un poco lento, intenta rodearlo y ataca por detrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por razones de las buenas, da igual, no pienso perder contra ti, Agumon. Podría decirse lo mismo. Está bien, luchemos entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ultra Tornado! ¡Ultra Tornado! ¡Ultra Tornado! ¡Tornado! ¡Ultra Tornado! ¡Suscríbete al canal! ¡Tornado! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Down yourself! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquemón! ¿Eres tú? ¡Oh! Debí imaginarme que llegarías hasta aquí. ¡Hola, Angatomon! ¡Qué sorpresa verte participando en el festival de este tipo! ¡Estarás de guasa! ¿De veras piensas que este torneo es un mero festival? ¿Qué? ¿No lo es? Bueno, mejor si no te lo tomas en serio. ¡Es hora de pelear, Agumon! ¡Aquemón! ¡EEEU! ¡Así! ¡Aquemón! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Aquemón! 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 ¡No! ¡Aquemón! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡No way! ¡T Za Jojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Gracias! ¡FIRE BLAST! ¡Slow-line uppercut! ¡FIRE BLAST! ¡FIRE BLAST! ¡PEPPER BREAST! ¡PEPPER BREAST! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera Blast! Un Ebon, al igual que Wartmon, es un Digimon de nivel definitivo. Ataca a distancia con su arma, así que evita pararte frente a Ebon. Un Ebon, al igual que Wartmon, es un Ebon. Un Ebon, al igual que Wartmon, es un Ebon. Un Ebon, al igual que Wartmon, es un Ebon, al igual que Wartmon, es un Ebon. Un Ebon, al igual que Wartmon, es un Ebon. Un Ebon, al igual que Wartmon, es un Ebon. Un Ebon. Un Ebon. Un Ebon. Un Ebon. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Horn attack! ¡Uppercut! ¡Suscríbete! ¡Uppercut! 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 ¡Metrald Ogre Bash! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡BIG FIRE BLAST! ¡BIG FIRE BLAST! ¡Uppercut! Explorando 3 ¡No pierdes! ¡No pierdes! Paso Semburle Cuando digo Oke ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!